En otro tema, el mundo ha estado hoy durante una hora completa con problemas de internet por un fallo global en el servicio de Fastly, es una red de distribución de contenidos. Esto hizo que páginas web de servicios digitales, redes sociales y hasta medios de comunicación quedaran inoperativas entre las 6 y las 7 de la mañana hora del este. El fallo alcanzó a las páginas web de New York Times, CNN, USA Today, Financial Times y otras como Amazon, Reddit o Twitch o incluso la del gobierno británico. La empresa aseguró haber identificado y arreglado este problema.